Este domingo primero de agosto se realizará la consulta ciudadana 2021 en el estado de Durango y de acuerdo con el morenista Gustavo Pedro Cortés se habrá participación durante esa jornada, sin embargo aclaró que el principal obstáculo será el INE ya que redujo el número de mesas receptoras, por lo que no, todos tendrán la posibilidad de votar. En Canelas no hay una casilla para los habitantes de Canelas, o en Llanogrande, aquí en la sierra de Durango, las comunidades de la sierra tienen que ir a Llanogrande a votar, ¿cómo le hacen? De la gente del Pino, de Carrizo, de toda esta zona que quiere ejercer su derecho a votar, ¿cómo le hacen para ir hasta Llanogrande? O sea el INE no está garantizando las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho. El 100% no es lo mismo que el 40%, entonces si van a instalar nomás el 40% de las mesas receptoras, pues ¿dónde está? O sea no es lo mismo, pues eso explica muchas cosas. Y entonces ese es un problema que van a enfrentar los electores. Lo que está generando el INE, o lo que no está generando, digamos, es condiciones para que los ciudadanos hagan uso de un derecho, de opinar, a favor o en contra. Nosotros qué hacemos, invitamos a los ciudadanos a que vayan a votar, que emitan, es muy simple. Igual que en el proceso electoral, este va a ser más rápido, porque nomás es una pregunta. Hay que destacar que este es un ejercicio democrático, ¿no?, de participación directa. El año que viene, viene la revocación de mandato, y ahí sí se van a meter. El INE va a generar condiciones, porque quieren golpear al presidente, pero está bien que decidan los ciudadanos. Eso es lo más importante, por eso los llamamos, los invitamos a que sin duda asistan a votar. Bueno, es que es una responsabilidad del INE que tendría que responder. ¿Por qué no pusieron, igual que en las elecciones, todas las casillas posibles?